¿Qué tal mi gente? Darlene Arrieta habla para Televisión Española. Ha dejado claro que va a ser la única entrevista que va a dar en torno a este tema sobre su hermano Edwin Arrieta, tristemente asesinado supuestamente por Daniel Sancho. Y vamos a escuchar un clip que os voy a poner, el audio de Los Mañaneros, el programa de Televisión Española, en la que mañana va a dar una entrevista, pero hoy de camino que la han recogido, me imagino, porque van en un vehículo, han contactado en directo con ella y ha dado unas declaraciones bastante asombrosas. Así que vamos a escucharla. La entrevista que voy a dar. No voy a dar más entrevista a ningún otro medio. Lo hago pues por Dani. Dani estuvo acá. Ya mis papás pues hablaron con él. Tenemos confianza en Dani. Y es la única medio que le voy a dar la entrevista a la Televisión Pública Española. Vale. Deja claro que no va a hablar ni con Antena 3, ni con Telecinco, que solamente va a hablar con la Televisión Pública Española y mañana pues la tendremos. Pero ya ha soltado algunas perlitas. Vamos a escucharla. Entonces quiero que eso quede completamente claro. Y que también no hemos recibido ningún pago por esta entrevista. Deja claro que lo hace por su hermano. No va a cobrar por la entrevista. Importante también el detalle. Lo hago gratis para dejar claro por una vez. Toda esta situación que está pasando en torno al nombre de mi hermano. Y este ataque que siento que nos están haciendo a mi familia. Darlin, te agradezco que hagas esa aclaración. Ahora habla Jaime Cantizano, ¿vale? El que presenta. Dani, Darlin, muchísimas gracias. Mañana nos encontramos aquí en Madrid, en España. Para que ofrezcáis, para que ofrezcas el testimonio. Seas la portavoz de lo que siente la familia de Edwin, de lo que sentís. Supongo que tendrás varios mensajes. Alguno de ellos dirigido a... Ha sido muy clara. A la propia justicia. La justicia de Tailandia y también la justicia española. Es algo de lo que insistís mucho, que se haga justicia. Es lo que es una de vuestras principales. Es lógico. A ver, lo que pide la familia, esto ya lo sabemos, ¿no? Lo que pide la familia es la pena de muerte, no por tema religioso, pero que si tuvieran, si dijeran al final, dictaminar al juez la pena de muerte, la iban a asumir. Pero que la cadena perpetua y sobre todo que la cumplan en Tailandia, porque saben perfectamente que lo ha realizado en Tailandia y que las cárceles españolas estarían antes en la calle y que tendrían permisos antes. Entonces, lo que quieren es que la justicia se haga en Tailandia, que es como se ha llevado a cabo, donde se ha llevado a cabo el presunto crimen a su hermano Edwin Arrieta, ¿no? Yo en eso los entiendo perfectamente y yo seguramente pediría lo mismo. Si fuera un familiar mío, pediría lo mismo, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que yo pido, justicia para mi hermano, que su muerte no que impune y de igual forma siempre lo he dicho y lo reitero, que estoy agradecida con la justicia tailandesa, con su policía, creo y confío en ellos. Vale, importante detalle porque no sabíamos cómo se estaba tomando la última entrevista que le hicieron, fue en RCN Colombia y dijo como que tenían que traducirle algunos documentos que ni siquiera le habían llegado ni siquiera en tailandés, que todavía estaban a la espera de que le mandaran documentos de la investigación y estaba un pelín enfadada en ese sentido, evidentemente, y su abogado todavía no tenía, digamos, esos documentos. No sé si este será el motivo por el cual ha cambiado de abogado, todavía no lo sabemos, el motivo por el cual ha cambiado. Es verdad que la abogada que tienen ahora es más allegada a la familia y será ese el cambio, quizás. Pero bueno, nos da un detalle bastante importante, ¿no? Bueno, pues Jaime, nada, en menos de 24 horas estará con ustedes en plató y nada, simplemente eso, estamos a punto de llegar ya al aeropuerto, tiene muchas ganas de hablar como ven, estará contigo eso, en menos de 24 horas. Pero nosotros además hemos tenido acceso, gracias a la familia, a los últimos mensajes, tanto de texto como también audio que van a escuchar. ¿Es la primera vez que salen a la luz estos meses? Ojito, porque van a ser la primera vez que salgan a la luz los mensajes de texto y todos los mensajes que se hayan podido mandar por redes sociales e incluso creo que ha dicho audio. Ojito, que mañana se filtran todos estos mensajes que no sé si la policía tailandesa les ha pedido esos audios, ese móvil, esa información, pero sería interesante para la investigación. Los mensajes nos los da directamente la familia, como digo, es en exclusiva, escuchen porque estas fueron las últimas palabras de Edwin Arrieta cuando aterrizó en Tailandia. 31 de julio, aeropuerto Madrid-Barajas. Edwin Arrieta está camino a Tailandia para reunirse con Daniel Sancho. Estos audios que van a escuchar en exclusiva en Mañaneros son las últimas palabras de Edwin, audios que intercambia directamente con su padre. Le está diciendo, papi, yo llegué anoche, sobre tal hora, ¿oíste? Ya voy saliendo para Dubái en tres horas. Su padre, buenos días, hijo. Gloria a Dios. Tu móvil todavía está durmiendo. Bueno, mi hijo, que te vaya súper bien, ¿oíste, mi hijo? Que Dios me lo bendiga, cuídese. Bueno, papi, bueno, papi, descanse. Según la investigación policial, Daniel Sancho compra bolsas de plástico, un cuchillo de grandes dimensiones y guantes de goma. Ajeno a ello, Edwin Arrieta aterriza en el aeropuerto de Bangkok. Está a punto de reunirse con Daniel. Ajá, papi, bien tuyo, estoy en Tailandia. Acá son las seis de la tarde. ¿Cómo amanecieron ustedes? Vale, Edwin llega a Tailandia, se preocupa por su padre, cómo están sus padres. Como sabéis, pues tienen 76 años los dos, son personas mayores. Y bueno, pues se preocupa por sus padres, por cómo están ellos, cómo han amanecido ellos. Él dice que ahí son las seis y pico, que cómo han amanecido ellos, ¿no? Al día siguiente, el 2 de agosto, es el padre de Edwin quien se interesa primero. Envía un primer audio preguntándole cómo ha pasado la mañana. Buenos días, Dios, ¿cómo amaneciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer hoy? Allá con las 12, vamos a estar almorzando ya. Bueno, le está preguntando, bueno, allí será tal hora, tal y cual, y tú, ¿cómo amaneciste? Le contesta el padre. Bueno, cuáles son las diligencias que vas a hacer hoy, ¿no? Y cuáles son las diligencias que vas a hacer hoy, que es lo que vas a hacer hoy, qué mandados, qué recados vas a hacer hoy, ¿no? Pide por él. Le dice que, bueno, le pide adiósitos que le vaya todo bien y tal y cual. Edwin no vuelve a conectarse al WhatsApp, tampoco descuelga las llamadas. Preocupado, el padre de Edwin vuelve a enviarle un audio pasadas 7 horas. Bueno, aquí acaba el clic que me han mandado, ¿vale? No obtuvo respuesta, no obtuvo respuesta el padre después de haberle contestado al último audio de Edwin Arrieta. Esto es solo un fragmento de lo que mañana vamos a poder ver en Televisión Española a 10.45, así que estaré pendiente para que mañana tengáis la mejor información una vez que acabe esa entrevista en exclusiva a Darlene, que insisto, no va a cobrar dinero, lo hace por Daniel, por su hermano, por su familia y que lo único que quiere desde España es pedir justicia para su hermano. Ha hablado bien también de las autoridades tailandesas y la justicia tailandesa, con lo cual entendemos que ella está un poquito más contenta con cómo está transcurriendo todo y cómo le llega la información, muy distinto a la última entrevista que tuvo en RGN Colombia. Y nada, mi gente, suscribiros, darle like, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.